Hola, hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, si has bienvenido una vez más a lo que es tu estación Visión Colectiva Radio, ya estamos totalmente en vivo en directo, hoy, hoy miércoles, miércoles para ser exactos, diecinueve de septiembre del dos mil dieciocho, hoy, hoy estamos recordando lo que pues hace exactamente pues un año, un año todos los de la Ciudad de México, también lo que es nuestros amigos de Puebla, nuestros amigos también de Morelos, pues vivieron lo que es el S-19. Muy buenas tardes, mi estimado Marco Bárcenas, quien va a estar con nosotros, el día de hoy tenemos un tema especial para ustedes y el teléfono en cabina setenta y seis cincuenta y uno veintinueve dieciséis. Ya está aquí con nosotros el titular de este programa, contabilidad para no contadores, y pues hoy tenemos un programa que pues va a ser especial porque vamos a recordar un poquito de lo pues negativo que se vivió hace pues en el transcurso de todo este año, mi estimado Marco, y pues prácticamente todo lo que ha sido este sismo del diecinueve, diecinueve de septiembre. Muy buenas tardes, noches, mi estimado licenciado Marco Bárcenas. Muy buenas tardes, mi estimado Daniel. Buenas tardes a cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de Visión Colectiva Radio, del otro lado de tu pantalla, de tu smartphone, de tu PC, de tu tablet. Te mandamos saludos desde las instalaciones de Visión Colectiva Radio, aquí en la ciudad Nesa. No importa que estés en alguna parte de Sudamérica, en alguna parte de la República Mexicana o en la Unión Americana o en Europa. Desde aquí te mandamos saludos y este pues un aniversario más. Tenemos nosotros el diecinueve es ese, el diecinueve de septiembre como este algo catastrófico, pues realmente cada uno de nosotros está cumpliendo lo que fue un año del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, pero también el del sismo del ochenta y cinco. No recordemos que pues han sido el del ochenta y cinco principalmente ha sido uno de los sismos más fuertes que le ha tocado a la Ciudad de México principalmente. El año pasado vivimos igual una situación vulnerable en el cual el epicentro pues normalmente ha venido de las costas de Guerrero, pero esta vez fue algo cerca, fue aquí en el estado de Puebla, lo cual pues nos agarró desprevenidos y mucha gente todavía sigue preguntándose por qué la alerta sísmica, por qué las alarmas pues sonaron cuando ya estaba el movimiento telúrico, el tríptico que es este, el movimiento trepidatorio, perdón, y esta situación, pero pues recordemos que en Puebla no hay sensores, entonces este realmente pues esa fue la situación de que las alarmas o la alerta sísmica sonara cuando ya estábamos nosotros este sintiendo el sismo, entonces este pues si realmente recordar esos hechos para cada una de las personas que vivieron pues esa parte, ¿no? Todavía el día de hoy hay quienes desde 1985 pues no han podido recuperar ese trauma, ese percance, esa situación, porque pues si es algo catastrófico, ¿no? Entonces y se nos repite, recordemos que el año pasado habíamos terminado de hacer un simulacro, así como que el que hicimos el día de hoy a la 1.14 y después, bueno a la 1.14 hicimos un minuto de silencio por las víctimas del año pasado y después a la 1.16 iba a ser el simulacro, pero pues se atrasaron un poquito las alertas, ¿no? Las alarmas en cada uno de los lugares donde nos tocó realizar nuestro simulacro, ¿no? El año pasado pues cada uno de nosotros igual había hecho la misma actividad como lo venimos haciendo a partir del sismo de del 85, entonces este pues esa ocasión, el del 85 pues fue a las 7 de la mañana, ¿no? 7 y fracción, pero el del año pasado pues realmente para cada uno de nosotros los que habíamos hecho esa actividad, yo en lo personal les podría decir que pues siempre he participado, ¿no? Desde, me interesó participar desde la, desde el bachillerato, ¿por qué? Porque yo recuerdo una situación pues tal vez traumante en la cual estaba yo en mi laboratorio de química a las 7 de la mañana y este, veo a mi compañero de enfrente y me dice que por qué estaba moviendo la mesa, le digo que yo no la estaba moviendo, estábamos haciendo unas actividades en química y nos quedamos viendo, vimos hacia los demás compañeros y empezamos a evacuar, pero cuando abrimos la puerta del salón, del laboratorio de química, no se podía pasar, ¿no? Entonces este, desde estamos en el tercer piso y pues se había saturado de alumnos, entonces este, todos los alumnos que tenían en esos momentos laboratorio de química, entonces este, empezamos a tratar de caminar, pero pues era imposible, todos salieron al mismo tiempo, ¿no? Entonces las medidas de seguridad pues fueron modificándose a través del tiempo, en ese entonces este, recuerdo que en los edificios nada más habían unas escaleras de emergencia, a partir de esa situación, pues empezaron a abrirse más escaleras de emergencia por los dos costados, ¿no? Ya sea que el edificio donde tú estés, tal vez puede ser que haya una a la norte y una a la sur y ahí va a haber escaleras de emergencia. Entonces desde ahí nosotros vimos como la secundaria y este, la primaria y los niños de la guardería pasaron la misma situación, ¿no? Entonces a partir de ahí yo me uní, de esa situación que me tocó, yo me uní a las brigadas de rescate, ¿no? Empecé a ir a los actos, a los simulacros, a recibir este orientación para cómo actuar, ¿no? Entonces este, en pues actividades o en zonas de alto riesgo, ¿no? Entonces este, nosotros cada vez que hacíamos simulacro, pues a mí me tocaba estar siempre cerca de la puerta porque era guía, tenía un distintivo, un chaleco y ciertas actividades, ¿no? Entonces era los que, el que guiaba principalmente en el salón donde yo estuviera, al grupo, a las personas que estuvieran en esos momentos conmigo y los llevaba hasta la zona de seguridad. Cada vez que hacíamos simulacros, pues este, me tocaba hacer esa actividad, ¿no? Traemos nuestros silbatos y pues este, muchas veces pues ya estábamos prácticamente, pues entrenados a esa situación. Entonces a partir de ese momento, de esos años, estoy hablando como del, eh, dos mil, como del mil novecientos noventa y noventa y tres, más o menos, del noventa y tres, el noventa y uno, más o menos. Entonces este, desde entonces traté de recibir esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque les comentaba nuestra situación. Entonces el año pasado, igual, de igual manera, estábamos haciendo nuestro simulacro, eh, con, pues todas las medidas de seguridad que normalmente yo estoy ahí en la Roma, entonces, este, pues habíamos terminado, eh, sin ningún, sin ningún problema, ¿no? El problema en la Roma y en diferentes zonas de la ciudad o en diferentes zonas, eh, eh, conurbadas en el Estado de México, el problema es de que muchas veces si pasa un camión de estos, eh, de refrescos, de los grandes o de estos que llevan un, un, este, en la parte trasera, o un camión de carga, un trailer o un camión de los que, eh, un camión pesado, ¿no? Eh, muchas veces muevelos, eh, por la situación o el terreno de la ciudad de México, de las zonas conurbadas que se supone que, pues era un lago hace, pues muchos años y, este, cuando pasa un camión, pues, realmente se siente el movimiento, no importa en la zona donde tú estés, eh, sientes ese ligero movimiento, entonces, pues en la zona de la, de ahí de la Roma, normalmente, eh, cada vez que pasa un camión o que, o cada vez que pasa este tipo de actividad, o este, eh, los camiones pesados o que pasan rápido, o las, los camiones que traen atrás una bolda y van haciendo, este, mezcla o revoltura para alguna construcción, o un tráiler de estos, eh, de los pesados, se siembran los edificios, ¿no? Y se alcanza a percibir un poquito, eh, el movimiento, ¿no? Algunos, eh, edificios a partir del ochenta y cinco, pues, fueron, habían sido modificados y algunos tienen gatos hidráulicos, cuando pasa, eh, este, esta serie o este tipo de transporte, eh, pues, realmente lo siembra, lo mueve, lo podemos ver en la lámpara, lo podemos ver en, en, en los garrafones de agua, o en tu, en, en tu, en tu vaso de agua que tengas en esos momentos en tu escritorio, o en donde tú estés, pero se siente esa ligera sensación de el movimiento telúrica. Habíamos terminado, entonces, les decía, ¿no? De hacer el sismo y todo, pues, yo estaba laburando y en eso, este, le, le digo a mi compañero del lado, ay, si sentiste ese camión, estuvo fuerte, pero cuando sentimos el, la, el trepidatorio, que, como suena, como, este, como que se desquebranta la tierra, o, o por debajo de la tierra, y ya empiezas a sentir esa sensación, pues, no te, te das cuenta, ¿no? Del impacto, como el de, se sintió todavía uno el, el, el jueves, creo, o el viernes, con esas características, el que estuvo, o el epicentro estuvo aquí en, 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 este, en Iztacalco, ¿no? Así lo sentimos en esa ocasión, pero, pues, un poco más fuerte, y, pues, este, no sabíamos el impacto que tenía, nosotros evacuamos, es importante mencionar cada una de las situaciones, porque, en lo personal, cuando hacemos un simulacro, mucha gente no acata las medidas de seguridad, van jugando, van viendo sus teléfonos, van platicando, realmente no, no ponen las medidas de seguridad que realmente se necesita en una situación de ese tipo, ¿no? Entonces, este, es importante que cada uno de nosotros, cuando enfrentamos una situación de esa manera, pues, lo hagamos con responsabilidad, porque sí es importante, entonces, este, cuando nosotros, fíjense, nosotros habíamos hecho en el simulacro, eh, eh, del, de la una de la tarde, pues, este, de las doce del, del día, eh, hace un año, pues, más de un minuto, cuando tú realmente tienes cuarenta segundos para evacuar, si es que estás en el tercero, cuarto piso, si estás más, más arriba, pues, mejor ya no, ya no intentes evacuarlo, porque no te va a dar tiempo, normalmente, eh, debes de evacuarlo en cuarenta segundos, entonces, esa es la medida, ¿para qué? Para que nosotros tengamos, tomemos en cuenta cada una de esas situaciones, ¿no? El problema es de que, repito, muchas veces no se toman las medidas de seguridad necesarias por las personas que están, o que, eh, van haciendo el simulacro, y entonces, pues, nos tardamos más de un minuto y medimos el tiempo y todo, pero, pues, este, no pasó nada, nos regresamos a las labores de trabajo y estábamos hasta que se vino esa sensación, cuando nosotros intentamos, eh, pues, yo intenté bajar porque evacué también a unas personas que estaban todavía dentro de la oficina, porque cuando hay personas que vienen de provincia a trabajar a la Ciudad de México y no han sentido un sismo, es algo impactante, ¿por qué? Porque el miedo las paraliza y no saben qué hacer, no saben, eh, cómo actuar y en esos momentos realmente es algo, pues, caótico, ¿no? Esa es la situación que a mí me tocó pasar y, este, posteriormente bajamos las escaleras, había una persona en la entrada, prácticamente, eh, pues, este, que se cayó en las escaleras, eh, una persona ya de, eh, de edad mayor, de 60 años, y, este, pues, realmente, eh, viene un cuello de botella en el cual cuando nosotros logramos salir a la calle, les voy a ser sincero, eh, una vez platicaba esta situación, yo sentí que realmente se caía el edificio y principalmente las escaleras, ¿no? Porque escuchas cómo están tronando cada una de las paredes y toda esa situación, ¿no? Cuando nosotros, eh, salimos a la calle, eh, el edificio de enfrente, que tendrá como unos 8 o 10 pisos, eh, estaban cayéndose toda la, la fachada, los cristales, entonces, este, pues, es algo caótico, eh, traté de resguardar a la gente, había unas personas que no sabían dónde dejar su carro, eh, todas las personas de ahí, este, era un estacionamiento, se bajaron de sus carros, lo orillaron, y yo los mandé a la zona del viaducto para alejarlos de, de la zona donde posible, había posibilidades de que se cayeran los edificios, algunas personas intentaron caminar, pero era mucha gente, el olor a gas, este, y las situaciones, ustedes hay, van a ver, este, esas imágenes cerca de, del metrobús, este, en Nuevo León, hay un edificio que actualmente, pues, está abandonado, y, eh, si vemos en las redes sociales, explotó un tanque de gas en el piso número 10 y hacia arriba, ¿no? Entonces fue algo traumante, porque en esos momentos cada uno de nosotros ya estábamos dándonos, dándonos cuenta de, eh, la magnitud de la situación, el peligro que estaba representando, y, pues, posteriormente, en lo personal, eh, fui a ver unas tortillerías, unos negocios que están ahí cerca, y es para que cerraran, eh, las llaves, de gas, porque olía mucho a gas, pero principalmente para que no hubiera una cadena en reacción de que empezaran a explotar los tanques de gas, entonces, pues, realmente es algo, algo, pues, difícil, ¿no? Eh, la situación, eh, a esta hora, era caótica, porque estaba cayendo la noche, eh, no había luz en la ciudad, por las mismas razones de que olía bastante a gas, eh, se colapsaron todos los sistemas de comunicación, el metro también, había mucha gente, el viaducto estaba saturado, eh, realmente muchísima gente era la que andaba caminando de sus oficinas para poder llegar hacia sus hogares, ¿no? Entonces, en todas las zonas de la del valle, la Roma, y, pues, los lugares cercanos donde habíamos recibido que se habían caído ya un, algunos edificios desde las dos de la tarde, eh, una, una y cuarto, una y media, entonces, este, eh, yo sabía que no iba a poder regresar a casa, y, pues, tratamos de, de ayudar en ciertas cosas, ¿no? Desde, desde ese momento ya se empezaron a utilizar las redes sociales donde decían que necesitaban palas, picos, este, grúas, retroexcavadoras, maquinaria pesada, porque realmente, eh, la situación estaba difícil, ¿no? Lo más, eh, melancólico para mí fue cuando empecé a escuchar, eh, como a las dos y media, tres de la tarde, lo, lo, el problema de, de, de la escuela, ¿no? Omito el nombre porque todavía hay personas que, este, pues, es, es difícil, ¿no? Todas las personas en Álvaro Obregón, en lo que fue la zona de Tlalpan, en la zona de Portales, eh, Xochimilco, y, este, eh, los niños de, de la escuela, ¿no? Principalmente, pues, eh, yo sé que la pérdida de, de cada uno de nuestros seres queridos en estas situaciones, pues, es algo difícil, ¿no? Principalmente porque, eh, pues, no tenían comunicación y no había forma de, pues, de que, de poder rescatar a todos, ¿no? Principalmente. Y hago mención de todo esto, ¿por qué? Porque posteriormente nosotros empezamos a, a conocer, el, el, la gama o el problema o la situación en la que nos encontramos más tarde, o al siguiente día, algunos, pues, ya llegamos tarde, tarde a casa, eh, porque tratamos de, de, de irnos a, a cambiar, en mi caso personal, pues, este, eh, la ropa, eh, con la que ahorita estoy, pues, es ropa de, de oficina, eh, no puedes estar realmente, eh, eh, pues, con, en esas condiciones, ¿no? Y principalmente porque empezaron a poner medidas de seguridad para que la gente igual, eh, tratara de, de, pues, de resguardarse, ¿no? Para que no subieran, no sufrían también más percance porque había, eh, muchísimos edificios, bueno, todavía ahorita hay edificios de los cuales están dañados y están cercados y todavía no los, no los tiran, eh, todavía no los, no hay demolición, pero están todavía parados. Ustedes acérquense a las calles de la Roma, en la Condesa, principalmente, ahorita estaba recordando esa, eh, en la calle, de, de, bueno, ahí en la Condesa, la Condesa era, este, ibas a tomar cafecito, el ambiente nocturno, a leer un libro, a, este, había, eh, muchísima, eh, convivencia, ¿no? Y actualmente vas y todavía, eh, se siente, ¿no? Se percibe esa sensación de inseguridad en toda esa, en toda la zona, ya, ya sabemos los que, pues, hemos convivido por esos lugares, hemos visto cómo vino el cambio. Entonces, realmente, eh, empezamos a ver todavía el problema real de cada uno de, 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 de los lugares que se cayeron, principalmente, el tema de hoy, y hago un poquito del análisis y recordando cada una de estas etapas, pues, este, eh, los fraudes, fíjense, nuestro problema, nuestro programa de hoy es fraudes después del 19S, pero realmente vienen los fraudes desde 1985, porque, eh, ustedes acérquense, eh, a los lugares de, de trabajo, o los que están, eh, cerca de las zonas, eh, vamos a llamarlas de conflicto, y se van a percatar que actualmente los edificios que estaban, entre comillas, para tirarse, para demolerse, ahorita, muchos de, de esos edificios siguen en pie, algunos nada más los pintaron, les pusieron nuevos cristales, eh, los rezanaron, y ahorita ya tienen el letrero de, se vende. Yo podría decirles en qué calles, en qué, eh, lugar, cuáles son los edificios, es más, nada más los pintaron y no les hicieron nada, pero, eh, eh, es un problema muy grande, ¿por qué? Porque este problema viene desde el 85, en la zona de la Condesa, dicen que el edificio que se cayó venía con ese problema desde 1985, que era un edificio que en teoría se tenía que, que demoler, que tirar, entonces, igual hicieron lo mismo, nada más le pusieron a, a las traves principales, a los, eh, a las, este, estructuras principales, eh, un, los cubrieron, o los cubren con un poco de hierro, y otra vez los, 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 este, les ponen la mezcla, los forran, y nuevamente, este, como que los refuerzan, ¿no? Pero ya vimos que no funcionó eso, por eso ese edificio estaba catalogado, era, eh, un, eh, un condominio de departamentos como de seis pisos, en el cual desde el 85 nada más tenía el permiso para cuatro, entonces le pusieron todavía otros dos, y así, si nos vamos en diferentes zonas, este era el problema, el problema principalmente fue que hubo personas, o hay personas dentro de las delegaciones, cada una de la que tú te encuentres, en las cuales hay un responsable de obra, un director de obra, el cual tiene que dar una firma, el cual tiene que también ir a la institución, a la delegación, para levantar, y, este, ver, eh, qué tipo de estructura, hasta cuál es el límite, y ver todo este tipo de, de problemática, ¿no? Entonces, el problema de esa zona fue de que, pues, eh, nada más era para cuatro edificios, le pusieron otros dos, y pues, obvio, por obvias razones, la estructura que estaba dañado desde sus inicios, es decir, los cimientos y el primer piso, la zona que está, eh, eh, sosteniendo todo el peso de todo, de todo el edificio, desde el ochenta y cinco, pues, estaba, eh, eh, fracturado, ¿no? Entonces, nada más se trató de que viniera un percance, o un movimiento telúrico de esta naturaleza, para que está en las redes sociales, ustedes lo pueden ver, o sea, cómo se fue hacia enfrente el edificio, y, pues, desafortunadamente hubo personas, ¿no? Entonces, en cada una de estas situaciones, si nosotros nos empezamos a analizar, los fraudes están en todos lados, porque nos vamos al, 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 este, no al multifamiliar de Tlalpan, al de, a la zona de portales, el cual tenía un eslogan, eh, hay una zona, eh, de edificios cerca de, de, a la siguiente calle de portales, antes de llegar a, a ermita, y, este, te vendían el eslogan que estaban hechos esos edificios, esos departamentos, con, eh, la más alta calidad y la más alta tecnología, eh, contra los sismos, cuando viene este percance, eh, al siguiente día nos percatamos, porque, pues, posteriormente llegó la noche y todo lo demás, empezamos a ver a través de las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación, como la gente empezaba a tener esta situación, acababan de comprar sus departamentos en esa zona, con esa inmobiliaria, y resultó también, o sea, lo de siempre, ¿no? Que tienen hasta cierto límite, las estructuras deben de llevar un tipo de grosor, el material utilizado, y, pues, resultó que era, eh, material prefabricado, ¿no? Y todavía ahí estaban las fotos, ahí están los videos, ahí están las personas que empezaban a, a tratar de buscar a la inmobiliaria, la inmobiliaria decía que no, que fueran con los bancos, luego con las aseguradoras, y luego con los responsables de obra, que realmente en esos momentos, eran los que al final de cuentas, cuando, eh, bueno, al final de cuentas, cuando se termina, eh, de, eh, levantar, de hacer un edificio, eh, llámese el nivel que sea, hay un responsable que da la autorización, y que ve las medidas de seguridad, las estructuras, y es el que firma, ¿no? Entonces, hace un año, eh, a estas alturas, eh, a estas horas, todos estaban buscando a los responsables de obra de todos los edificios, todas estas personas realmente, porque un responsable de obra se supone que debe de cumplir con ciertas características, un ingeniero civil, un arquitecto civil, eh, debe de reunir, eh, con ciertas características, para que sea un personal autorizado el que dé el dictamen de que realmente el edificio, la casa, el condominio, eh, cuente con las medidas de, de, de seguridad, ¿no? Entonces, esta persona y su firma avala alrededor de cuatro, seis, o ocho, diez años, dependiendo la zona, o dependiendo el trabajo que se haya realizado, ¿no? Entonces, eh, pues esas personas se volvieron famosas, y les empezaron a buscarlas en, en cada uno de los edificios dañados, principalmente, recordemos la zona de Azcapotzalco, son todas estas, el multifamiliar de Tlalpan también, entonces, desafortunadamente, todo este, estos percances, pues, se, se vieron por este tipo de situaciones, ¿no? Algunos donde los responsables de obra, pues realmente, eh, las delegaciones, pues hicieron todo, todos estos tipos de, estos trámites, pues, no con los mejores lineamientos. El problema para, eh, las escuelas, principalmente, lo que nosotros empezamos a, a ver a través de los medios de comunicación, pues, este, era esa parte, ¿no? De que, eh, tenía hasta cierto límite, eh, cierto límite, tres, este, eh, estructuras, es decir, tres pisos, o dos pisos, y el problema es de que arriba había, eh, pues, eh, un departamento, había ciertas características, eh, había, eh, gas, había, es decir, eh, la estructura también no estaba diseñada para recibir tanto peso, ¿no? Y ya cuando vienen las investigaciones resultó que, pues, no estaban autorizados, no habían pedido eh, permiso, los permisos eran chuecos, el responsable de obra ni existía, la dueña, la dueña anda desaparecida actualmente, tiene alrededor de una demanda colectiva, eh, eh, se supone que habían como treinta personas afectadas, al final de cuentas, hubo dieciséis personas, y por ahí en las redes sociales, en los juzgados, hubo una, eh, dieciséis personas que se atrevieron a hacer una demanda colectiva contra esta persona, esta persona se supone que anda, eh, prófuga de la justicia, ¿por qué? Porque realmente el daño que le causó, el prejuicio que le causó a terceras personas, pues, es realmente grave, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo personitas que, eh, pues, fallecieron desafortunadamente, ¿no? Uno va con toda la confianza del mundo y deja a, a su hijo sin saber lo que vaya a pasar, pero desafortunadamente las estructuras no estaban, los espacios no estaban catalogados, también por protección, protección civil, por la delegación, por toda esta serie de trámites, eh, para el uso de suelo también, este, los límites que cada uno de, en cada una de las delegaciones en las zonas, si dicen que nada más deben de ser hasta tres pisos, o hasta cuatro, o hasta dos, o no, o está prohibido construir más de tres pisos, pues, desafortunadamente, hay gente que no hace caso de todo este tipo de, de acciones, o de todo este tipo de reglamentos, y nosotros podemos ver que es el problema principalmente de, el, la ciudad, ¿no? El construir en zonas donde realmente está prohibido, si de por sí las, la zona de la Ciudad de México, la zona conurbada, es una zona de, eh, sísmica, y principalmente porque, pues, recordemos que, eh, el lugar, el fango, eh, que anteriormente, hace años, pues, era un lago, y, pues, toda esa situación ha llevado a que, el hundimiento de la ciudad, a que, eh, posteriormente, en cada una de las delegaciones, el reacomodo de, de también de las placas tectónicas en las zonas de, de Oaxaca, en las zonas de, de Guerrero, de Michoacán, entonces, pues, realmente vemos que nosotros estamos en el cinturón de fuego, que realmente, eh, pues, es una zona sísmica, ¿no? Y, pues, este, cada una de, 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 de los estados que vivió su propia situación, recordemos que, eh, días antes de, de hace un año, en la zona de Oaxaca, pues, habían, eh, percibido también, esta, eh, el sismo, ¿no? De la zona de Oaxaca, de la zona del Istmo, y, pues, ellos fueron los, los primeros, desafortunadamente, cuando viene, eh, la, la zona, en la, en la zona centro, en la ciudad de México, pues, dejan de brindarles un poco la ayuda a ellos, para trasladarse la mayor parte de, los, los, de la ayuda, pues, a la zona centro, ¿no? Entonces, este conflicto de siempre, ¿no? De que, ¿por qué a los más vulnerables? Y, pues, realmente, o sea, podemos ver, ¿no? Porque realmente también esta situación, ¿no? De la zona centro, eh, la zona económica, principalmente activa, y todo este tipo de activa, de cosas, ¿no? Entonces, pues, realmente, eh, el hablar de fraudes, eh, después del sismo, nosotros podemos ver que hay varias situaciones, eh, desde la persona que elabora los proyectos, desde la zona, el terreno en donde se está comprando, se está construyendo, ustedes pueden darse una vuelta por cualquier colonia de la delegación donde tú te encuentres en estos momentos, y está ploriferando, o, eh, pues, la situación económica de, eh, hacer y vender departamentos, creo que es muy remunerable, que todo mundo está haciendo principalmente las constructoras, pues, hay constructoras que nada más están hechas para un proyecto, es decir, que nada más tiene un año de vida, y después desaparecen, y cuando tú buscas a la constructora que te vendió, pues, ya no está, porque ya cumplió con su ciclo de vida, entonces, mucha gente se está encontrando con, o se encontró con esta situación, y, pues, este, si estás del otro lado de la pantalla, también platícanos qué estabas haciendo, dónde estabas, cuál fue tu problemática, y, este, pues, para darle igual continuidad, porque realmente es algo importante para cada uno de nosotros que vivimos esta situación hace un año, entonces, y también desde el 85, ahorita vamos a recordar, eh, por ahí un fraude, eh, eh, televisivo, eh, de noticia, que desde el 85, y se repitió el año pasado, ¿no? Y más sin embargo, pues, eh, a lo mejor se va a seguir repitiendo, ¿no? No lo sé, pero, pues, este, eh, adelante a mi estimado Daniel, si tienes saludos, si quieres comentarios, pues, este, eh, adelante. Sí, eh, bueno, pues, eh, gracias a todos los que nos están siguiendo en este momento, y, bueno, pues, mi estimado Marco, eh, pues, fíjate que hace un año nosotros, eh, interrumpimos transmisiones, eh, si, eh, estaban en sintonía con nosotros, hace un año, pues, este, eh, nosotros decidimos no transmitir, eh, no tanto porque no quisiéramos, sino que lo que pasa es que yo creo que no necesitaban más allá nuestros, eh, amigos, nuestros, eh, pero sí que, eh, pues, familiares que también, pues, les, les pasó y les sucedió esto, fíjate que, eh, tú te fuiste a Xochimilco. Me fui a Xochimilco el, el segundo día. El primer día estuve en la Roma y la del Valle. Así es. Y también igual, mi estimado Marco, eh, Marcos Ledesma, él se lanzó allá a los familiares. Sí, nuestro. Así es. Allá en Tlalpan. Estuvo transmitiendo, de hecho, le estuvo transmitiendo de en vivo desde el multifamiliar de Tlalpan y estuvo ahí en, eh, pues, en, en, este, en la brigada, ¿no? De ayuda. Sí, sí, sí. Y pues, este, así nos fuimos desplazando varios a lo que es los diferentes puntos. Pero fíjate, mi estimado Marco, que, pues, este, yo estaba viendo en un canal de televisión, eh, pues, eh, ya, eh, televisión abierta, y que, pues, prácticamente, pues, les dieron unas tarjetas donde les depositaron cierta cantidad. Así es. Y qué lamentable, qué lamentable que algunos tuvieron que hacer, eh, pues, fraudes porque yo estaba viendo allá también, eh, nuestros compañeros de, eh, nuestros amigos de Oaxaca, de Chiapas, y que, pues, prácticamente, pues, abusaron de ellos porque ni siquiera les construyeron según era para que pudieran construirles, y, pues, prácticamente les retiraron el dinero, sí, hicieron el depósito, la transferencia, más bien dicho, y que según con ese dinero, bueno, pues, les iban a, a, este, a construir una inmobiliaria, y al fin y al cabo no fue así. Así es, fíjate, bueno, eh, nosotros estamos empezando, eh, principalmente ahorita por, eh, la burocracia, los trámites en la delegación, espero, pues, ya estás tocando el tema principal, después del diecinueve de septiembre de hace un año, empezó a llegar la ayuda humanitaria, ya sabemos que, eh, hay diferentes medios a través de las redes sociales, diferentes países, eh, eh, diferentes embajadas, eh, eh, diferentes personalidades del medio del espectáculo, eh, tanto en México como en el extranjero, cada uno de ellos, o cada una de las personas hasta los, eh, eh, youtubers, hasta hay personas que empezaron a crear su propio fideicomiso para que ahí les depositaran, este, por ahí hay todavía una disputa entre los topos de, eh, realmente los del mil novecientos ochenta y cinco, los del multifamiliar de Tlatelolco, unos que posiblemente son los reales, otros que dicen que no, ¿no? Y podemos encontrarlos en cada uno de las redes sociales, el cual había un llamado también tan solo para, para ellos, en donde uno de los brigadistas de los topos, eh, decía, ¿saben qué? No le depositen a esa cuenta, ¿por qué? Porque él ya no pertenece a esta brigada y daba nombres y daba, este, una serie de cosas, ¿no? Entonces, realmente hubo, podría decir yo que mucha gente en cual empezó a hacer, a lo mejor un fideicomiso, empezó a abrir un, una cuenta bancaria para que se le hicieran depósitos, porque también iba a ser, este, donaciones, porque iba a ayudarle a los damnificados, por ahí, este, la iniciativa privada empezaron a hacer donaciones, el ingeniero, eh, Slim también, este, en grandes empresas, este, los, eh, Televisa, TV Azteca, eh, todos abrieron diferentes canales para recaudar fondos, y, eh, realmente hubo muchísimo dinero, me refiero a muchísimo dinero, porque hablar de cincuenta, de cien millones o quinientos millones de pesos, el gobierno federal abrió también unas, este, eh, bueno, en esos momentos, eh, abrieron o entraron en sesión para abrir el fondo nacional de desastre, cuándo es lo que se iba a utilizar, cuándo se tenía, o cuándo estaba, cuánto es lo que se tenía disponible, y todo ese, eh, tipo de, de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es importante que cada uno de nosotros nos empecemos a dar cuenta que hasta el día de hoy, hoy, eh, 19 de septiembre, un año después, no se ha puesto una sola piedra en algunas, eh, instituciones o en algunos lugares donde, eh, se desplomaron los multifamiliares, las casas, los edificios, y el día de hoy, tanto, eh, en lo que es la zona del Istmo, eh, lo que es la Ciudad de México, lo que es Cuernavaca, bueno, Morelos, eh, lo que es, este, eh, la zona de Puebla, entonces, de todo lo que se reunió, que recaudó que, eh, hay una lista grande, y nosotros podemos empezar a hacer una suma, a ver cuánto fue lo que donó el chicharito, ¿no? Pues dice en las redes sociales, y dijo el chicharito que él había donado tres millones de pesos, y después se juntaron más, este, eh, deportistas, y empezaron a donar de un millón, de cien mil, de quinientos mil pesos, eh, cuánto fue lo de Salma Hayes, que es Salma Hayes, cien mil dólares, este, cuánto, eh, eh, donó, eh, cada una de las celebridades, ¿no? Entonces, nosotros podemos reunir, eh, que fue un millón de dólares, cuánto fue lo de Cristiano Ronaldo, cuánto fue lo de, eh, lo, a dónde están esos recursos de cien mil dólares, de un millón de dólares, y poco a poco, cuando nosotros vamos haciendo esta parte, pues, hay personas a las cuales, el día de hoy, todavía, no les, eh, llega esa ayuda, o no les llegó, porque, a esta hora, a las ocho de la noche, hace un año, la sociedad civil tenía el control, o teníamos el control de toda la ciudad, porque nos organizamos para poder empezar con las, eh, con la ayuda humanitaria, principalmente, yo lo puedo decir, me consta que los chicos milenian, los de las escuelas, los de las preparatorias, porque yo lo vi, yo estuve, eh, eh, viendo toda esa situación, ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, la sociedad civil era la que tenía controlada, estaba ayudando, eh, nos sabemos organizados, cómo, cuándo, ya sabes cuál es el papel que te toca hacer, entonces, cada uno de nosotros, cada una de las personas, las amas de casa, eh, que llegaban con los sándwiches, con la fruta, con, eh, lo único que tenían en sus casas, algunas personas, un kilo de naranjas, o el agua, eh, de sabor, el agua de limón que habían hecho, y, y empezarlas a servir, porque realmente fue lo que, eh, lo que estaba pasando, ¿no? Eh, posteriormente, cuando viene, eh, ya la noche, realmente sí, es algo, eh, difícil, porque empezaron a, a, a decir que, eh, principalmente por resguardar las zonas, por la delincuencia, y todo este tipo de cosas, pero pues realmente, eh, fue esa parte, ¿no? La, eh, la organización, cómo la sociedad civil se empieza a organizar, como que de repente todos te sabías qué es lo que te tocaba hacer, y empezaste, o empezamos a hacer esa parte, esa pequeña labor, cuando desde el extranjero, cuando cada una de las personas estaba empezando a mandar, eh, eh, ese importe, ¿no? Hay algo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente para cuando, eh, alguien quiere hacer una donación, se dirige hacia una persona, hacia una institución, eh, principalmente, ¿no? Entonces, no se trata también nada más de decir, ¿sabes qué? Si cierto, yo don esto, porque en las redes sociales podemos, ahorita, ustedes métanse, y van a encontrar cada una de las celebridades, cada una de las empresas, cuando donó, eh, cada una de las empresas grandes, Jumex, este, cuánto, Volkswagen, cuánto fue, eh, donó, este, eh, pues cada una de estas empresas, ¿no? Algunas de las empresas grandes, nada más pusieron a lo mejor su trailer para, eh, mover la ayuda, eh, en cuanto a cobijas, en cuanto a, a la zona de Xochimilco, que nos quedó cerca, y, este, querían meter ahí al, al estadio Azteca, pues, todas las despensas para empezar a armarlas, lo cual, la sociedad civil dijo que no, porque ya estaban los trailers con los logotipos, principalmente, de, de, de las grandes televisoras, ¿no? No nada más esa, ¿no? Y que querían llevar la ayuda humanitaria, pues, allá a, a las zonas de Xochimilco, a las zonas de, 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 de Morelos, principalmente, donde se quedaron sin agua el segundo día, en algunas zonas de por sí no había agua, desde Xochimilco para arriba, las zonas más afectadas, entonces, por lo menos necesitaba la gente agua, ¿por qué? Se colapsaron los, eh, los sistemas de, eh, que distribuyen el agua en la Ciudad de México, y entonces, si desde unos días antes ya, eh, no había agua, pues, la gente no tenía sus recursos, entonces, se empezó a organizar todo este tipo de cuestiones, pero les hacía mención de esta parte, ¿no? Como mucha gente, muchos políticos, eh, eh, principalmente todos querían hacer, eh, pues, uso de esos, eh, de eso que se donó, que donó la sociedad civil para ir y decir, saben que esto viene en representación de fulano de tal, porque recordemos que venía una época electoral en donde la gente se estaba, nos estábamos preparando para el evento de, eh, del mes de julio, ¿no? Entonces, pues, principalmente, pues, todos querían hacer uso de todo, todas esas donaciones, desde las despensas, las cobijas, eh, no nada más lo que fue en efectivo, entonces, desde ahí nosotros empezamos a ver, ¿no? O sea, cómo la gente se empieza a organizar y empieza a decir, ¿saben qué? No queremos que entre, eh, todos esos, eh, recursos, todos esos viáticos, todos eso que está donando la gente, eh, las botellas de agua, la comida, los hidratantes, eh, eh, el alcohol, eh, me refiero al alcohol para las heridas, eh, todo lo que realmente, las gasas, el algodón, eh, la comida, principalmente los productos perecederos, este, lo que venía, eh, también enlatado, cómo empezar a armar cada una de las despensas y realmente toda esa mercancía, pues, no queríamos que fuera mal utilizada porque recordemos que por ahí todavía habían bodegas de otros eventos pasados, entonces, cuando, eh, uno puede decir, ¿sabes qué? Es que, eh, yo fui y doné, pues, cinco latas de, de atún, pero ya cuando lo multiplicas por cien, por quinientas, por un millón de personas que donaron la, el mismo, el mismo bien, el mismo artículo, es una cantidad impresionante, entonces, se puede, se puede, o sea, si antes, mal uso de todos esos bienes, entonces, fue lo que decidió la sociedad civil organizarse y llevarlos principalmente a las zonas y ver que se entregara. Por ahí también hay videos donde, pues, realmente hubo muchísimos problemas porque realmente, pues, no querían, eh, que se, que se hiciera de esta manera, ¿no? Porque por la situación económica y política que se estaba viviendo hace un año y, pues, el resultado, pues, ya no les puedo decir, este, cómo les fue a todos los que habían hecho siempre mal de todas estas donaciones, ¿no? Pero el problema principalmente que ahorita o que actualmente tenemos es que todo, todas las donaciones en efectivo, pues, realmente, eh, voy a decirlo así, los miles de millones o, eh, lo que se pudo recaudar en efectivo, pues, eh, no se ha llegado todavía, no se ha levantado un edificio como para que digan, saben que esto fue de todas las donaciones que se hicieron a nivel internacional en efectivo para, eh, los damnificados, entonces, pues, realmente esa parte, ¿no? Es importante. El día de hoy mucha gente se manifestó en cada uno de los multifamiliares, en cada uno de los edificios que colapsaron y se manifestaron y empezaron a decir, ¿saben qué no nos llegaron los recursos? ¿Qué hicieron con todo el dinero? Todavía, el día de hoy, a esta hora, no hay respuesta del gobierno federal, está todavía el Senado de la República y habían autorizado lo que les decía para, eh, eh, el, el Fondo Nacional de Desastres y, pues, esos importes de cincuenta millones, ahorita viene todavía una, eh, auditoría para ver dónde quedaron esos recursos, pues, realmente, eh, es algo importante, ¿no? Entonces, más adelante, en unos días, yo creo que va, van a sacar a la luz también, principalmente, todo este tipo de, de problemática, ¿no? De fraudes a través de, que, ah, hubo personas a las que les prometieron que les iban a entregar, como decía, eh, el amigo Daniel, este, eh, a través de una tarjeta, les dijeron que les iban a entregar quince mil pesos, eh, por ahí como octubre, noviembre, para que pudieran, eh, pagar una renta, pero, pues, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente, todas las personas afectadas, el día de hoy, a esta hora, pues, no recibieron sus recursos, eh, por ahí yo vi en las redes sociales, que sí, se le estaba haciendo un multifamiliar, allá en la zona de, eh, por vaqueritos, porque ya también hubo edificios, um, dañados, multifamiliares dañados, en los cuales, pues, no, la gente no podía regresar a esos edificios, entonces, los evacuaron, y allá estaban haciéndonos. Todo ese dinero que se recaudó, yo vi por ahí en el mes de enero, febrero, en, si ustedes tienen su recibo de Telmex, en el recibo del mes de enero, búsquenlo, y en la parte de abajo, viene, se hizo un fideicomiso por parte de, eh, el dueño, y por parte de todas sus empresas, por parte de las personas que, eh, donen usted a través de su línea telefónica, no sé, cincuenta, cien, veinte, o treinta pesos, lo que ustedes quisieran, y hay una cantidad impresionante, impresionante, de verdad, se supone que estos recursos, pues, actualmente van a ser, eh, esto todo es como que un poco más creíble, ¿por qué? Porque es un fideicomiso que se está encargado el ingeniero, está un despacho grande, eh, ahora sí que auditando estos recursos para ver la mejor distribución, pero cuando yo vi este importe, eh, les voy a decir la verdad, no alcanzaba a leer, y eso que leo los números, es decir, la cienfra tan grande, entonces busquen nada más por ahí, este, en el recibo del mes de enero, o del mes de febrero, de dos mil dieciocho, y se van a impactar de la cantidad que se había recaudado por parte de sus empresas de él, y por parte de él, los que usan, eh, este, esa línea telefónica, ¿no? Entonces, esos recursos se supone que van a llegar próximamente, porque esta es una institución, es la iniciativa privada, entonces ellos son aparte, pero todos los demás, hubo personas youtubers que también abrieron sus cuentas y les depositaron y todo eso, actualmente, pues, mucha gente los ha estado cuestionando a través de, eh, eh, los diferentes medios de comunicación, a través de las televisoras, a través de, eh, Facebook, a través de Twitter, a través de todas estas plataformas, que hicieron con los recursos, y el, hasta el día de hoy, pues, no han respondido correctamente, ni no han dicho, miren, yo con estos recursos, junté todo esto, y levanté este multifamiliar, o le ayudé a esta persona a levantar su casa, a levantar su barda, en lo personal, les podría decir, nosotros fuimos, eh, el tercer día, ya había muchísima gente, estuvimos en, en toda la zona centro, tuvimos que íbamos a la zona de Xochimilco, y después del fin de semana, el, hizo un, bueno, hicimos una brigada con mis amigos, eh, de la zona donde vivo, y ahí están todavía, ellos, eh, pusieron sus carros, lo que se pudo recaudar, nos fuimos hasta las zonas, casi, eh, llegando a esta zona de, de Morelos, ¿no? De este lado de Cuautla, donde eh, pudimos percatar, percatarnos de que, eh, pues, la ayuda para allá no se iba, no llegó, entonces nosotros estuvimos en esa zona, vimos, como la gente también necesitaba todos estos recursos, principalmente, ¿no? Hay quienes, fíjense, hubo personas que amablemente dijeron, mire, joven, este, yo ya tengo, eh, para comer ahorita esos tres o cuatro días, porque ya vinieron a dejarnos, pero hay gente más necesitada, más arriba, les pedimos que les lleven agua, porque esto que nos van a dejar la ropa, o las chamarras, o la comida, eh, hay gente más arriba que no les ha llegado, fíjense, todavía personas con, con ese conocimiento, con esa conciencia, y pues estuvimos, eh, trabajando nosotros, no lo poco que, que se pudo hacer, eh, compramos material, compramos, este, igual, eh, estaban cascos al segundo día, yo estuve, eh, en esta zona de, eh, la obrera, ahí donde está el mercado hidalgo, abarrotado, los, 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 las personas, eh, que se dedican a vender productos industriales, eh, para las obras, es decir, cascos, botas, este, masos, eh, eh, martillos, guantes, de verdad, hubo personas que, eh, nos dijeron, ¿saben qué? Este, vale, no sé, los guantes a veinticinco pesos, los vamos a, a dejar a dieciocho pesos para contribuir, porque hay mucha gente, eh, ya el tercer día, eh, ya estaba, eh, pues, eh, ¿cómo puedo decirlo? Eh, la Guardia Nacional, ¿no? La Guardia Nacional, y ya no te estaba permitiendo entrar sin las medidas de seguridad, porque hubo muchas personas que, eh, sufrieron accidentes, se les cayó una piedra, una fractura, por no llevar el, el, las medidas de seguridad, el zapato adecuado, los guantes, el casco, y principalmente tu chaleco, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente si era importante, ¿no? Y ya, ya estaban un poco, pero hasta el tercer día, entonces, realmente esas, esas cuestiones, eh, como sociedad civil, eh, va a quedar catalogado como un, un, rebasamos, ¿no? Estas medidas de seguridad del gobierno federal, porque tardó, eh, alrededor de 24 horas en llegar, ¿no? En responder, realmente es algo, eh, colapsante, ¿no? Y pues, todos estos fraudes que el día de hoy realmente no les ha llegado a cada una de las personas que vivan en algún multifamiliar, pues, están al orden del día, ¿no? Y los fraudes, les decía, más fuertes, es de que todavía ahorita están los edificios que se escuone, que iban a demoler, nada más los pintaron y están ahorita en serrenta, pero hay mucha gente que desafortunadamente las rentas, eh, es decir, se vinieron para abajo la mente de inmuebles y los precios también, eh, han caído, ¿no? En todas estas zonas afectadas, porque ya vimos que hay un corredor sísmico, entonces, pues, hoy, eh, actualmente con todos los medios de comunicación y todo, eh, toda esta infraestructura que se tiene, eh, para poder medir todas estas cuestiones, pues, realmente hay zonas realmente muy seguras y hay gente que, de la zona centro, mejor se fue a esas zonas donde realmente los sismos, pues, eh, no se alcanzan muchas veces ni a percibir, otras personas fueron ya para el Estado de México en diferentes partes, pero, pues, está esta situación y, pues, el fraude que nos, nos tuvo a cada uno de nosotros desde el ochenta y cinco, que se volvió a repetir el año pasado, fue a través de las televisoras y a través de los medios de comunicación y a través de estos noticieros, ¿no? Mi estimado Daniel, que es, jugaron realmente con el sentimiento, con el sentir, con las emociones de las personas, miles, fue a nivel mundial, todas las personas estaban con, hay un, hay un, este, una frase que, que muy mexicana, a toda la gente la tenían con Jesús en la boca por esta niña que estaban a punto de encontrar, digo, realmente fue algo, algo este, pues, pues, difícil, ¿no? Pero, pues, recordemos que desde el ochenta y cinco ya se había repetido esa situación, mi estimado Daniel, y cuentan quienes saben todo este tipo de estrategias de marketing, es para que también la gente, pues, empiece un poco a, a, a dialogar, al trauma, y, pues, un distractor también, por ahí cuentan que un personaje importante de la religión fue a, allá, al, al edificio que se, bueno, a la escuela más bien, a lo mejor cuentan, no sé si sea verdad, no me consta, que fue a recoger a la mejor algunos bienes que tenía importantes ahí, porque, entre comillas, la dueña que anda a prófuga era un, presta nombres de esta persona, y, pues, este, no sé si se hacía, ¿no? Pero, eso es lo que decían en los medios de comunicación, entonces, este, pues, esta persona, pues, realmente también estuvo involucrada, y lo mismo, ¿no? Se repitió en el ochenta y cinco, y, pues, el día de hoy tenemos esa noticia, mi estimado Daniel, y, pues, adelante, mi estimado Dani. Sí, 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 fíjate, este, pues, ahorita estamos, eh, recordando toda esta situación de, hace un año, mi estimado Marco, y, pues, prácticamente, pues, eh, todavía, uno, pues, trae, trae la nostalgia, trae los, los malos recuerdos, eh, pues, prácticamente, de, de esta situación que vivimos aquí en la Ciudad de México, eh, prácticamente, pues, esta hora, pues, eh, había mucha, eh, pues, incertidumbre, eh, había muchos amigos que no aparecían, de hecho, pues, eh, uno de ellos, pues, ahora sí que estaba en contacto con nosotros, eh, tratando de localizar, eh, pues, a sus familiares, y, pues, qué pena que el día de hoy tengamos que terminar así, por la corrupción, por toda esta situación de, 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 de los fraudes, que, que realmente el día de hoy, eh, quisiéramos, eh, poder, eh, decir otras cosas, pero, lamentablemente, pues, que jueguen, que jueguen con la situación de, 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 de nosotros, porque también igual, pues, nos vemos involucrados todos, mi estimado Marco, y, pues, prácticamente, yo lo veía hace un año, como los jóvenes, igual que en el ochenta y cinco, se desbordaron, salieron a las calles, eh, con lo que pudieron, eh, pues, a salvar a, 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 a los que estaban en los escombros, y, pues, el día de hoy, eh, que lamentable que, que, que tengamos que decir todavía a estas alturas que, que no hay solución para muchos de ellos, ¿no? Así es, fíjate que, eh, pues, a un, a un año del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, y, pues, los fondos no llegan, pero nos vamos más atrás, este, desde el ochenta y cinco, recordemos que hay, eh, zonas donde hubo personas que no pudieron, eh, o no les dieron su, su, este, su casa, su departamento, y hay unas zonas por ahí, eh, en la Cuauhtémoc, mi estimado Dani, en, donde son, eh, no como paracaidistas, no, pero están todavía la, eh, las zonas donde los, los mandaron, y ahí siguen, mi estimado Dani, entonces, eh, pues, si, eso sucedió desde el ochenta y cinco, hay unas brigadas también desde el ochenta y cinco, en el ochenta y cinco surgieron estos chicos de los topos, o sea, han venido, eh, a través de todo este tiempo, pues, eh, modificando las medidas de seguridad, pero el fraude se sigue presentando en cada una de las catástrofes, llámese un sismo, llámese un ciclón, llámese, eh, algún evento catastrófico, ¿no? Siempre hay, este, un, algún tipo de fraude, ¿por qué? Porque eh, recordemos que, eh, hemos estado catalogados como que hay personas que después de ver tantos recursos, tantos bienes, tantos materiales, pues, eh, los utilizan para otros fines, algunos para venderlos, otros para, eh, hacer campañas políticas, otros para resguardarlos cuando, para que se echen a perder, porque si nosotros vemos y buscamos en las noticias, ha habido muchísimos almacenes donde las cosas se echaron a perder, y recordemos que tienen fecha de caducidad, entonces realmente no es como la sociedad civil el año pasado dijo, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a encargar de ir a las casas, a los lugares dañados, a entregarlos directamente a los afectados. Entonces, el día de hoy podemos ver a través de las redes sociales que hubo muchos personajes, eh, de los medios de comunicación, deportistas, cantantes, actores, eh, de, embajadores que hicieron donaciones, pero no nos consta a qué, eh, a qué cuentas, eh, hicieron llegar esos recursos. Entonces, es algo complicado, algo difícil, en lo que yo sí pude ver, les recuerdo que busquen su recibo de Telmex del mes de enero y febrero, y ya en la parte final viene un importe. Entonces, el ingeniero está ahorita, eh, viendo otra de esa parte, eh, porque yo así vi una nota, una declaración, y, pues, este, eh, estos auditores, eh, de un despacho grande de México, de uno de los más grandes, entonces, están atrás y están viendo esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que de esto va a ser un poco más viable, pero recordemos que viene un gobierno que va de salida, entonces, yo creo que va a ser principalmente en el, pues, 2019, cuando se empiecen a liberar bien los recursos. Hoy, el, eh, pues, ya el presidente electo estuvo en Juchitán principalmente, eh, brindando, eh, esta, o comprometiéndose con lo que se va a hacer principalmente en esa zona del Istmo, porque, eh, recordemos que también fueron muy afectados esa zona, eh, algunas partes todavía mucho más graves que la Ciudad de México, ¿no? Por eso lo vamos a, 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 este, a minimizar, pero, eh, hoy estuvo y se expone que ellos ya están recibiendo esa ayuda y en los próximos meses, pues, eh, ahí dieron, este, una serie de, de planteamientos de lo que se va a hacer y desde la zona del Istmo hacia, eh, Chiapas también, entonces, eh, pues, es lo que se tiene, eh, ya planeado, ¿no? Porque realmente ya dejó unas personas, eh, ahí están en las redes sociales, el día de hoy estuvo como a las doce del día, eh, entonces, pues, ya están comprometidos, hubo, eh, diferentes personas en la zona del Istmo que se han organizado, entonces, ellos desde el año pasado, eh, han recibido ayuda por parte de otras instituciones y han empezado a levantarse, entonces, pero a través de, de, de esta parte que ahorita ya se comprometió, y les repito, pues, ahí, ahí está, ¿no? Les mandamos saludos a cada una de las personas que estén en esa zona y, pues, que nos puedan constatar también hoy, hoy día o actualmente cada una de las delegaciones tiene una, eh, pues, una organización donde puedes acudir para ver cuándo se van a hacer llegar los recursos, entonces, yo creo que es importante que estés informado, que asistas a tus juntas, porque hay que ver principalmente, yo creo que estaban dejando pasar esta parte, ¿no? Principalmente la situación política y económica que acabamos de pasar, entonces, yo creo que todo eso se lo van a dejar al nuevo gobierno, entonces, eh, vamos a ver qué, qué pasa, eh, a partir del, en los próximos meses o el próximo año, pero yo creo que está pronto, eh, por llegar, mi estimado Dani, entonces, eh, pues, vamos a, a empezar a despedirnos, sin antes, este, pues, si tú todavía sientes temor de cada una de estas situaciones, porque el trauma está ahí, pues, eh, con mucha razón, ¿no? Nosotros, eh, igual, cada que, que se siente ese movimiento telúrico, pues, si llega esa sensación de miedo, de temor, y de lo que representa, entonces, pues, poco a poco hay que ir trabajando con cada una de las personas que este, eh, estemos, eh, o con los que más confianza les tengamos para poder también ir, eh, eh, sanando esa parte, mi estimado Dani. Sí, efectivamente, y bueno, pues, eh, ojalá, ojalá y que el próximo año podamos decir, eh, otra, otra cara de, de este, de esta situación, porque, pues, prácticamente, pues, vuelvo a insistir, eh, qué lamentable que un país, eh, como es el nuestro México, que es tan querido, pero también al mismo tiempo, pues, viva, viva mucha corrupción. Así como es querido, es saqueado, creo, creo que es más saqueado, mi estimado Dani. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, eh, de antemano, este, yo te mando un fuerte abrazo, buena vibra, no importa donde estés, hay muchas zonas del cinturón de fuego, recordemos que en parte de Sudamérica también ha habido sismos, también, cada uno de nosotros en, eh, en, pues, en Europa, en todo, en partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, pues, hay que estar preparados para cualquier catástrofe, realmente, es importante que cada uno de nosotros resguarde sus bienes, eh, sus documentos, eh, recordemos que debemos de tener una lámpara a la mano, unos, un radio con pilas, pero principalmente saber dónde están nuestros documentos, recordemos que cada una de las personas, pues, eh, ese fue el problema, ¿no? Que hasta el día de hoy, pues, por no tener los documentos en regla, pues, no han podido también, este, brindárseles la ayuda, entonces, nosotros te mandamos esa recomendación, te mandamos un fuerte abrazo, y si sufriste la pérdida de, de algún ser querido el año pasado, nuestro más sentido pésame, ¿no? Entonces, nosotros, eh, vamos a estar, eh, siguiendo aquí, transmitiendo, vamos a dar otros temas, yo recordaba también mis temas, Dani, que te mandaba un mensaje el año pasado, donde te decía, ¿sabes qué? Se colapsó la ciudad, y no creo que haya transmisión, porque ese día fue martes, si no recuerdo, entonces, estábamos en esa parte, ¿no? Pero, este, así, así sucedieron las cosas, ¿no? Recordemos que cada uno de nosotros, creo que en el fondo de nuestro corazón, eh, traemos esa parte de ayudar al más necesitado. Fíjate que, para despedirme, les voy a compartir, yo estaba, eh, allá en Xochimilco, ya en el tercer día, ya estaba cansado, ya eran como a las siete de la tarde, eh, yo me encontré a una persona, ahí en la zona de la Roma, que quería ir a ayudar, y fuimos a brindar ayuda, después ya había mucha gente, y nos dijeron, ¿saben qué? Pues aquí ya hay mucha ayuda, este, eh, se necesita gente a Xochimilco. Nosotros nos fuimos en transporte público, esta persona venía con su pareja, pero, eh, caminamos un buen rato ahí en la Roma, después ya regresamos ahí para irnos al metro Chilpancingo, dice, déjame tomar agua nada más, y seguimos caminando. Eh, cuando estábamos, eh, descansando para entrar al metro, eh, compré unas aguas, y ya le, 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 le di una, y, este, se quitó su prótesis. Me dejó sorprendido esa persona, y le dije, ¿sabes qué? No sabía que traías prótesis, si no, no, si hubieras sabido, no hubiéramos caminado tanto. Entonces me dice, no, no te preocupes, nada más, déjame me recupero, ¿no? Era un abogado, eh, y, este, eh, no sabía ni cómo se llamaba, en esos momentos, me dice, sí, pero yo quiero seguir, eh, ayudando, vas a ir a Xochimilco, voy contigo. Y nos fuimos a Xochimilco, estando allá en Xochimilco, eh, en la tarde, también ya, eh, estábamos, eh, cansados, yo me senté abajo de un árbol, y llegó una señorita como de unos doce años, por lo mucho, catorce años, y, este, eh, traía en sus manos, eh, un recipiente con papel aluminio, y me dice, este, ¿tienes hambre? Y, la verdad, yo le dije que no, y me dice, traigo pan, eh, traía un pan, ¿qué? Dice, lo acabo de hacer, y, este, eh, es lo único que tengo. Me le quedé viendo, y realmente, en esos momentos, eh, sentí, eh, esa parte, que muchas veces, muchas veces, cada uno de nosotros, eh, pues, hemos, hemos, eh, podido ver, podido sentir, de que hay personas que lo hacen con mucho amor, entonces, eh, de verdad, que a mí, en esos momentos, eh, sentí algo tan, tan bonito, eh, de agradecimiento por, por esa persona, no supe su nombre, pero, eh, lo único que tenía, era, eh, un poco de pan horneado, que acababa de hacer, para cada una de las personas que, pues, habían estado trabajando, ¿no? Entonces, eh, esos son los recuerdos que, del año pasado, independientemente de todo lo que vivimos, ¿no? Pero, yo sé que, eh, cada uno de los mexicanos tenemos algo en el fondo de nuestro corazón de ayuda, de lucha, de seguir ayudando, de, eh, ir a ver quién necesita, eh, pues, unas palabras de aliento, porque muchas de nosotros vimos gente llorando, eh, gente caída, gente que realmente no sabía qué hacer, entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para estas situaciones, ¿no? Hay personas que tal vez va a ser muy difícil, pero, pues, habemos personas que también, este, vamos a necesitar esto algún día, ¿no? Yo con esto, eh, les quiero decir que cada uno de nosotros, pues, tenemos algo que dar, y principalmente estando en la ciudad, eh, pues, una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Y hay que estar preparados principalmente, ¿no? Hay que prepararnos, hay que prepararnos y tener nuestros documentos en orden, y hasta la próxima. Pues ahí está, amigos, eh, esperando que el día de hoy, bueno, pues, prácticamente, pues, eh, hoy recordamos, recordamos hace un año, ¿no? De hecho, quiero mandar un saludo a nuestro gran amigo, gran amigo Arturo, y, pues, eh, hace un año, bueno, pues, también igual, pues, así es, eh, le suegra, pues, ahí, en Chimalpopoca, pues, ahí tuvo la mala oportunidad de estar ahí en ese día, y, pues, ese día ahí perdió la vida. Pues, de mi parte es todo, les agradezco, y, pues, eh, no me queda más que agradecerles, y nos vemos la próxima semana, eh, con otro tema, mi estimado Marco. Claro que sí, eh, pues, ahorita lo que más está de moda, y seguramente tienes dudas, eh, próximamente vamos a tocar nuevamente, eh, el tema del CFDI 3.3, y, este, todo lo que conlleva, ¿no? Recordemos, de una vez te doy un adelanto, que hubo una prórroga, recordemos que ya iba a iniciar todo a partir del primero de septiembre, el último día para todas las nuevas actualizaciones, era el 31 de agosto, pero, pues, salió la prórroga, y, pues, nuevamente, el día de ayer salió un nuevo comunicado en el diario oficial, en el cual, pues, hay nuevas formas de emitir un CFDI, entonces, eh, pues, vamos a tener que tomar ese tema ahí, si tienes dudas, si te interesa algún tema, también comunícate con nosotros, mándanos un inbox, comunícate, háblanos por teléfono, aquí a Visión Colectiva Radio, si tienes problemas con el fisco, con tu contabilidad, si no sabes cómo, eh, darte de alta, si tienes, quieres saber cuánto tienes en tu Afore, si quieres ver, eh, tu, tu pensión, porque ya también, ya te quieres pensionar, si no sabes cuándo tienes en el Infonavit, si no sabes cómo retirarlo, si quieres abrir una cuenta bancaria, o si quieres abrir un negocio, acércate a nosotros, comunícate con nosotros, pero principalmente, si no puedes dormir por tus problemas con el fisco, acércate a nosotros, y te vamos a brindar esa ayuda, esa paz, esa tranquilidad, para que no tengas problemas con el gobierno. Prácticamente las 5.53 de la mañana, usted está acostumbrado a que justo a esta hora arranque el noticiario de nuestra compañera Daniel de Iturbide. Daniel está a unos minutos de cumplir 36 horas de estar de pie en el colegio Enrique Rebsamen, siguiendo el rescate, siguiendo la esperanza, siguiendo la historia que tiene a todo México con los ojos puestos en unos cascos, en unos escombros y en un túnel. Daniel ha hecho un trabajo extraordinario, me da muchísimo gusto estar aquí para poderla presentar, es también me parece una de las grandes, grandes historias de este sismo, de compromiso con el trabajo, cada quien el que tiene que hacer, el que ha hecho Daniel de Iturbide en el colegio Enrique Rebsamen. Vamos contigo, Daniel, aquí en tu programa, ¿cómo van las cosas? Gracias, Carlos. Ha sido una mañana, una tarde, una madrugada, un casi amanecer muy confuso, lleno de sentimientos encontrados y opuestos, por momentos alegría, por momentos desesperanza, por momentos frustración y por momentos tristeza. El más reciente tristeza, dolor, un hecho que comprobamos y que habíamos confirmado hace alrededor de cuatro horas el hallazgo de un cuerpo sin vida de una maestra que acaba de ser retirado del edificio por la parte posterior o por la parte de la fachada de esta escuela que conoces y conoces bien. Sí, Carlos, exactamente. Las imágenes, no sé si las estés viendo, pero las tenemos registradas. Sabíamos... No las estamos viendo, pero en un instante las empezaremos a correr. Sabíamos de esta maestra que se había quedado atorada en su oficina, Carlos, muy cerquita de esta escalera que tanto hemos platicado tú y yo, esta escalera por la que los niños bajaban por ser una escalera segura durante el simulacro que habían vivido apenas horas antes del sismo y donde murieron la mayoría de los 21 chiquitos que perdieron la vida en esta tragedia. Esta historia que desafortunadamente ha tenido estas malas noticias en los últimos minutos. Vamos al resumen.